Música 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 Así este verán tempo que solo comer no podía Ni que ver ninguna cosa se nunca tuvo agua fría Hasta que llegó a festa David y Santa María Que cae en un mes de agosto cuando la fue coronada A Virgen que de Dios sabe que se guía el piada La con de los pecadores siempre está apareñada Música 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 Música